Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona Que tranza, andamos recio carnal, sube esa madre, sube la la rampa Eh, no se, checa como fluyo sin patineta, en la oscuridad fluyo como escopeta Un chingo de historias en la banqueta, con la pipa repleta de marihuana Ya valió verdad, ponte alerta, esta madre una bomba He empiezado con el compa, fumando mota, y bebiendo coña Fuz para la democracia, fuz para la sociedad, fuz para lo que amenaza Bailando cumbia compa, yo me encuentro perdido en el mar Pérdido entre el humo que fabrica María, la sonrisa la traigo todo el día Tal melodía, otro día, y el tarro de cenizas se llena día con día Ya me desape otro tecate, no sirve pa'l combate Date mientras me forjo otro blon de chocolate Botita en la juca, disparo en la nuca, San Sebastián la fabrica de estas letras Canto como gallo afinado, perro bravo, me acompañan de mi lado Puro loco zafado, con tonos de cumbia, pongo a bailar a las rucas Muchas son las cosas que me atrapan, vida mala, nunca te acabas Vamos a quemar alguna guachita, sin mover a toda la raza que nos acompaña Como buen mexicano, nos falta la hierbabuena de esta que te pega la risueña Prendale, fúmeme, respírele, y deje que se relaje la mente En veces sucede que ando cotorreando en el barrio Pasan los guachos, se quedan clavos Por la mirada que cargo diablos El show ya veterano, prende el gallo, lo rola para que todos andemos elevados No paró la loquera, ya tiran rollo algunas nenas Pero que te cuento, si ando en mi pedo Sacando una morrita a bailar Pura cumbia mexicana, rifa con el rap carnal Son las 4.20 en las nubes, me verás DECIMENT 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 DECIMENT